Y en este momento, luego de esta participación de tres extraordinarios artistas, seguimos en este ánimo así como de espectáculo. Y vuelve y cierra el telón, se abre, se prenden los reflectores, y aparece ella en el medio, así, como cuando entró Aquiles a la batalla de Troya en esa película fenomenal. Y toda la atención se centra en ella, y hace su entrada, Isabela Bretón. ¡Bravo! Improvisó, improvisó, vino con otro guión. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están por aquí? No sé lo que le está pasando a Po, pero ella lo tiene muy dulce. Yo soy fan de Isabela. Ay, gracias. Lo que me tiene sorprendido es que tú eres fan de Rafael. No he degenerado tanto. Bueno, hoy yo traje una dinámica de que tanto me piden. Qué pena que Jenny no está aquí, porque a mí no... ¿Verdad? Jenny siempre le va bien. Qué pena que Jenny no está aquí, porque yo odio hacer el ridículo. Así que conmigo no cuente. No, Jenny siempre la pega. Por eso, por eso. Bueno, hoy la dinámica... Ella elige y la pega. No, no, ella la pega. No, por eso te digo que como ella la pega toda, yo no soy buena para ese tipo de cosas, entonces que no cuente conmigo. Bueno, hoy tenemos... Ah, espérate, espérate, Isabela, que hoy tenemos novedades. Tecnología. Producción nos acaba de informar que le digamos a ustedes que nos están escuchando que entren a nuestra página www.rumba985.com 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 Que se conecte para que pueda ver en la pantalla un material que va a acompañar a la dinámica de Isabela Continúa, Isabela Bueno, hoy voy a mencionar tres películas y si se queman, digo un acuerdo para ayudarlos y tienen que adivinar cuál es el actor que coincide en esas tres películas Bien, vamos a ver si ustedes de verdad saben de cine Vamos a ver si estamos duros Ok, exacto La primera Fight Club o el club de la lucha El curioso caso de Benjamin Button y Babel ¿Y cuál es la pregunta, perdón? Tienen que adivinar el actor que coincide en las tres En esas tres películas Ok, coincido de nuevo Vamos, de nuevo Fight Club o el club de la lucha El curioso caso de Benjamin Button Ajá O Babel Brad Pitt Claro Eh, muy bien Hasta yo me sabía esa Ah, pero no la dijiste, no la dijiste Oye, lo que yo estaba pensando es que el rubio ¿Qué responso de Angelina Jolie? El buen moz El buen moz El buen moz Celina es uno Celina es uno Celina es uno, vamos Si fuera Jenny que estuviera aquí Dice Un rubio Así, un rubio Buenísimo Ok, próxima Devil Wears Prada O El Diablo Viste de Prada Mamma Mía Y Kramer contra Kramer Meryl Streep Ey, pero mira Mujeres en paz Mujeres en paz Ok, tercero Maribel uno Celina uno Daniel Poe Cero Rafael Paz Y Rafael Paz Ok, entonces, próximo Jerry Maguire Top Gun O Ídolos de Aire Y Vanilla Sky Tom Cruise Tom Cruise Hay un empate Hay un empate ¿Con quién? ¿Con quién? Rafael y Celina Ok, pues entonces Celina No, no, no No, es que yo dije Tom Ha Celina dos Yo sabía que era con Tom Rafael uno Maribel uno Daniel Poe cero Oh Dios mío Te digas Ay, ay, ay Ok, yo creo que este Daniel Lo va a lograr Búscale una de las que le gustan Sus clásicos Underwaterfront O La Ley del Silencio El Último Tango de París Y El Padrino Al Pacino Robert De Niro Robert Duvall Robert Duvall No Cógelo Sí, sí, yo sé que tú sabes Ah, Marlon Brando Marlon Brando Rafael uno Dos Celina dos Maribel una Y Daniel Poe cero Ok, próximo The Help O Criadas y Señoras How to Get Away with Murder Cómo Defender a un Asesino Que es una serie Y Fences Ay, no sé No me las hago Yo tampoco No te las hago Bueno, mi no tú Ok No, pero How to Get Away with Murder O Cómo Defender a un Asesino A una serie Que tiene como Yo creo que seis temporadas ya No la he visto The Help Criadas Y Señora Que también es Bueno, no voy a decir ¿Se quemaron todos? Sí, nos quemamos Así que le puedo decir Wow, esta actriz Se va a sentir muy ofendida Ojalá no esté escuchando Viola Davis Esa es Viola Davis Esa es Esa es Esa es Sí, súper buena Sí, sí, sí Ella es tan popular Digamos el nombre Y eso Pero una vez Ya la se va a ver Y no sabe quién es Exacto Ok, yo creo que Daniel Poe Ahora sí Siéntate cómodo En esa silla Porque yo creo que está así Ok Raging Bull O Toro Salvaje Cape Fear El Cabo del Miedo Y El Padrino Ese es Yo lo soy malísimo Otra vez, otra vez Robert De Niro Robert De Niro Rafael no le está dando chance Está ¿Quién está ganando? Rafael Rafael Oh, muy bien Y la Bila Tres Y la Esa es Yo me imagino Celina y Maribel 2 Ok Y Daniel Poe Cero Ok Hannibal El Padre Del 2020 Anthony Hawkins Oye Metos Cinefilos De Kevin Hannibal Claro Y Daniel Poe Cero Ok, entonces Yo me he colocado fuera Porque esa es una liga Esa es una liga Muy noble Para mí Claro Muy popular Muy popular Entonces seguimos Chinatown Infiltrados O mejor imposible También conocido como As Good As It Gets El monstruo De Hollywood Se me fue el nombre El de Bucket List Que también es Batman Ese mismo El Guasón El que se murió No Está vivo Ay, pero ya yo sé quién es Alguien voló sobre el nido Del Cuco Jack Nicholson Jack Nicholson Maribel se la llevó Robada Triple empate Con tres puntos Maribel, Celina y Rafael Daniel Poe Cero Sí Yo tengo tres Maribel tiene tres Maribel tiene tres No, yo creo que cuatro No, no, yo tengo tres Maribel tiene tres Ok Ok El intercambio Maléfica Y Eternos Oh, pero claro Angelina, Angelina Wow, pero ellos dos están Esto es fácil Sí Eso es todo fácil Ok, entonces vámonos un poco Criollo ahora Ok Vamos a ver Yo creo que está más difícil Perico Ripeado Y por qué te pones esa cara así Sí, porque fue un ancho Perico Ripeado Hotel Coppelia Y Rubirosa Perico Ripeado Hotel Coppelia Y Rubirosa Espérate Perico Ripeado Fautomata No Manolo No Hotel Coppelia Y Rubirosa Nachel No Ella era una niña Esta señora que es actriz de teatro La de mi marido ¿Cómo que se llama? La Revalosa La Revalosa Ay Dios Lumi Lizardo Lumi Lizardo No sé quién nace la señora Rafael Ella era la esposa Medio y medio Medio y medio O sea, punto compartido Es verdad, verdad Él le ayudó mucho a él Y esta Esta sí es difícil Esta ya la última Vamos, esta es para Apoyar el punto 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 Ok, entonces Law and Order Luke Cage Colau Y Veneno Y Veneno La Dominicana Yes Eh, vuelve ¿Fran Peroso? No No, porque parante en todita El y Nacho Hay que decirlo en todas Este muchacho Espérate, yo sé quién es Pepe Sierra No Ay Dios mío Law and Order Que tiene un nombre raro Él, ¿cómo que se llama? Luke Cage Colau Y Veneno Qué amigo de Fran Peroso Que lo trajo este hombre también Y voy a decir la última El bonus La soga La soga Manny Pérez Manny Pérez Sí Entonces terminamos Vamos a ver cuántos puntos Tienen cada uno Ok Seliné Cuatro Rafa Esos son cinco Wow Mari Cuatro Y Po Cero Mira No me fue tan mal No me fue tan mal Oye, súper bien Yo pensé que Hay una carita feliz para Daniel Atención público, atención Esta dinámica ha terminado con el siguiente resultado Pero muy buena El Paz Cinco puntos Seliné Méndez Y Maribel Contreras Cuatro puntos Y el que no se llevó Ni medio punto Sí, se llevó medio punto Claro ¿Se lo regalaron? No Yo no participé No participé No participó El señor Daniel Pou Y ahora para terminar Quiero mencionar la cartelera Porque realmente hay una película Que todo el mundo estaba esperando Incluso vendían la taquilla Hasta dos mil dólares en Estados Unidos Las revendían Y Spider-Man No Way Home Esta es la primera vez Que Spider-Man Nuestro héroe verdad Vecino y amigo Es desenmascarado O sea que De verdad que esta es una película Que está llamando muchísimo la atención Si tienen oportunidad de conseguir la taquilla Los invito a que vayan a verla En el cine Tiene Tom Holland, Zendaya Y Benedict Cumberbatch No, dos mil dólares no Si la encuentran más barato Al menos que ustedes Pues eso va a bajar Señores, esperen Exacto Esperen par de semanitas En el mundo En el mundo está gratis Suelte eso ¿Cuál es la fan? Sí, pero nada Ya ustedes saben Vayan a verla Y también West Side Story Que es un clásico Y un musical ¿Y X-Men no viene también Ahora está en Navidad? No, esta semana no No, pero en Navidad Ahora está en el cine Bueno, y manténganse Que por ahí viene The Witcher también Yes Gracias Isabel Abretón Gracias a ustedes Nosotros continuamos